Nuestro éxito nos había hecho descuidados. Ahora era el turno del emperador de atacarnos. Y lo hizo donde menos esperábamos. En lugar de apoyar a Chipre, dirigió su nueva flota directamente a Cilicia. Los bizantinos desembarcaron en la costa de Cilicia y sitiaron la ciudad costera de Tarsos, que Zoros había tomado recientemente. El príncipe se apresuró a regresar para salvar su patria, y me comprometía a enviar a mis caballeros en su ayuda. Aunque secretamente me preguntaba si había apoyado al caballo equivocado. Cuando los enviados del emperador llegaron a mi campamento, cada pila de oro que presentaban añadía peso a mis dudas iniciales, hasta que me convencí plenamente de mi error. Aparentemente, los parientes de Zoros tenían las mismas dudas, y ellos también fueron convencidos por la lógica impecable de los bizantinos. Eran traidores sin esperanza. Se ponían del lado de quien les ofreciera más oro. Sin embargo, en ese sentido, éramos muy parecidos. El primer sede de Zoros El occidente se es Uhman, pero no es que la tierra que se pueda dar. Para que habría obtenido otras riesgos de la escuela, les ofreci bueno a cada vez con nosotros y disfruden de muchos algunos. El cinto de Zoros ¡Suscríbete! 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 No volverán a usar espadas. Los francos nos arruñarán por la espada. Y la ciudad está perdida. Debemos escapar por mar. Debemos refugiarnos con uno de tus hermanos. Pero ten cuidado. Los merodeadores ayúsidas recorren el campo. Pensa cuidadosamente a dónde ir, mi príncipe. El campamento de Estefan está fortificado y más lejos de nuestros enemigos. Pero el territorio de Embley es más rico en recursos. ¿Qué Michigan? ¿Qué Michigan es más? ¿Qué Initiative? ¿Un equipo? ¿Qué Michigan es más? ¿Qué Michigan es más? Lo siento, mi príncipe. Pero Estefan desobedeció tus órdenes. Atacó a los bizantinos por su cuenta Y perdió todo su ejército Somos los únicos sobrevivientes Aunque no somos muchos, te serviremos fielmente ¿Nuestro tonto hermano cometió un error de nuevo? Por suerte todavía me tienes a mí Un hombre gobernado por su mente En lugar de sus emociones Un hombre gobernado por su mente No puedes escapar ni de mis exploradores Ni de la furia del emperador No puedes escapar ni de mis exploradores No puedes escapar ni de mis exploradores ¡Suscríbete! 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 ¿Los infieles están luchando entre sí? Llegó nuestro momento. ¡A la carga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 un mercenario oportunista y despiadado. En ese sentido, Thoros y yo no somos iguales.